La vida es un milagro, una esperanza, esto fue lo que representó la llegada de una pequeña bebé que nació con síndrome de Down, la familia García González. El regalo que Dios les envió fue recibido con mucho amor, de ahí que fue llamada Milagros Esperanza. A mí la inició en el atletismo desde hace muchos años, lo empezamos como terapia de rehabilitación en la pista del Venustiano Carranza, entró a su escuela especial Usalo y ahí inició en competencias dentro de la propia escuela. Al cumplir los 11 años de edad fue seleccionada para lo que serían sus primeros Juegos Nacionales, ahí comenzó a subir como espuma. Fue en ese año cuando logró por primera ocasión la clasificación en la Paralimpiada Nacional 2005. Lleva 11 Paralimpiadas Nacionales, lleva dos campeonatos mundiales de atletismo para personas con síndrome de Down y como dentro de los deportes que Mila hace también practica la natación, y fue seleccionada en el año 2014 cuando se inauguró la alberca olímpica aquí en el Deportivo de Indeco y participó en el séptimo campeonato mundial de natación para personas con síndrome de Down. Para la dulce y sonriente jovencita el deporte ha sido parte fundamental en el desarrollo de su vida. Su rutina diaria es como una niña convencional, va a la escuela, convive con sus amigos sin dejar de lado su compromiso con el deporte que le ha dado una gran cantidad de medallas y reconocimientos a nivel estatal, nacional e internacional. Sus últimas medallas de oro y plata las consiguió en diciembre pasado durante los Juegos Nacionales para Personas con Discapacidad Intelectual, donde derrotó a la campeona mundial en la prueba de 800 metros planos. Mañana no se pierda la segunda parte de esta historia. La primera parte de esta historia.